Nos plantean cómo estuvo la reunión, en qué tenor se presentó. Bueno, solicitamos en mi calidad de secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República esta cita con el fiscal general para saber los avances respecto del feminicidio de Gaby y evidentemente ante la petición de ayuda en mi caso, reitero, como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado por parte de la señora Ligia. Nos preocupan algunas cuestiones que evidentemente han retrasado un poco en el proceso de investigación aunque aparentemente estemos en tiempo de carácter legal, pues sí vemos que hay un sesgo muy claro de no calificar este asunto como un tema de feminicidio. Nuestra petición concreta fue que se aporten las pruebas suficientes por parte de la Fiscalía quien tiene la obligación de hacerlo para que evidentemente el juez de control pueda plantear esto como un feminicidio y no como un homicidio.